Bienvenidos, mi nombre es Sandra Arellana, estamos en Ciales, Puerto Rico. Nosotros somos Productos Hacienda Negrón y nos dedicamos al cultivo de hidropónicos y cultivo en finca. Mi esposo y yo, dos jóvenes soñadores, que decidimos un día emprender con miedos, con incertidumbre, pero decidimos hacerlo. Somos el producto de un sobrante de un préstamo estudiantil, pero decidimos emprender y aquí estamos. Nuestros principales productos es el cultivo hidropónico, entre ellos está la lechuga tropicana o lechuga del país como se conoce, el recao, el cilantro. Adicional a eso, nosotros nos dedicamos a la siembra de plátano, berenjena, papaya, aguacate, ají dulce. Estamos emprendiendo una línea de café y una línea de sofrito que próximamente estarán en el mercado. Nuestros productos están distribuidos en tres mercados diferentes. Tenemos mercados agrícolas, la producción que va directamente a los beneficiarios de la tarjeta de la familia. También tenemos nuestra línea de productos que va directamente a los supermercados. Y adicional a eso, tenemos nuestra línea que va en las famosas cajitas de productos directamente al cliente, al consumidor. En cualquiera de las tres opciones nos puede encontrar como Productos Hacienda Negrón. Nosotros somos una empresa familiar y como empresa familiar, el objetivo principal es ser un motor económico para nuestra sociedad. Hasta el día de hoy hemos generado alrededor de siete empleos directos. Adicional a eso, pues hemos generado aproximadamente 15 empleos indirectos en lo que nos dedicamos, nuestras labores. Realmente estamos muy contentos de ser un ente aportador a la economía de nuestro país. Para nosotros la agricultura es nuestra forma de vida. No existe algo diferente que hacer. O sea, es lo mejor que sabemos hacer y es lo que nos queremos dedicar literalmente el resto de nuestra vida. Exhortamos al pueblo a que apoye lo local, a que apoye el sacrificio de cada uno de los agricultores y sobre todo a que le den la importancia que merece a la agricultura porque literalmente un país sin comida no tiene vida. Así que la agricultura es lo mejor que puede existir en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!